hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que cada que yo suba un vídeo pues le llegó esa notificación se va a ser primero en verlo comentarlo y compartirlo y estar actualizado de la mejor información deportiva información del deportivo cali selección colombia masculina y femenina jugadores colombianos en el exterior liga colombiana y liga profesional de baloncesto todo se lo encuentran aquí en fabián giraldo sport así que qué esperan para ir a suscribirse ya a mi canal de youtube y también pues agradecer a todas las personas que siempre están conectados conectados con mi canal desde todas partes del mundo dios los bendiga a todos ustedes por apoyar este proyecto de fabián giraldo sport y ya entrando en materia deportivo cali empata uno por uno ante águilas doradas por la liga de play de mayor fecha número 5 cali jugó bien pero le faltó efectividad es claro pero vamos a comenzar primero que todo por él el tema de cómo planificó o cómo planteó el profesor jorge luis pinto su nómina para enfrentar águilas doradas y la nómina fue la siguiente en el arco estuvo kevin dawson lateral derecho aldair gutiérrez los centrales jose caldera y germán mera lateral izquierdo juan josé tello dos volantes de primera línea rafael bustamante y jimmy congo tres volantes ofensivos por la parte izquierda daniel mantilla por el centro andrés arroyo por la parte derecha que en velasco y como único delantero gustavo ramírez este fue el equipo que planteó el profesor jorge luis pinto para enfrentar águilas doradas ahora deporteo cali jugó bien pero le faltó efectividad y eso es algo que le está faltando ese equipo no lo padre pasó con once caldas nacional y hoy vuelve y le pasa con águilas doradas le falta efectividad ha jugado bien porque el cari no ha jugado mal hay esperanzas de que el equipo vaya creciendo poco a poco progresivamente pero también se necesita que el equipo sea efectivo porque es lo que le está faltando al equipo el deportivo cali y si vamos a analizar el juego de hoy cali fue superior totalmente águilas doradas un equipo ordenado defensivamente un equipo en el medio campo con jugadores que sacan el equipo y en la parte de arriba ofensivo jugando por las bandas no y triangulaciones y transiciones de defensa ataque eso fue el deportivo cali hoy fue un buen partido el cuadro sujero para mí fue superior totalmente águilas doradas hoy hay que comenzar a resaltar algunos jugadores no y yo voy por el tema de kevin velasco ese muchacho se puso la camiseta número 10 y le salían los superpoderes no el gran talento que tenía que jugador jugaba por las bandas que creaba sociedades en la parte de arriba con mantilla con arroyo cuando aparecía de ese en cuando tenía esa esa velocidad por las bandas que importante mantilla también se hizo un buen partido me gustó el partido mantilla poco a poco asumiendo ese nivel que es lo que se le pide a mantilla no lo que mostró en nacional rápido y picantico que le faltan detalles y falta por mejorar pero es un gran jugador daniel mantilla también las cosas hay que reconocerlas no cuando se lado palo se dicen aquí las cosas pero hoy ese muchacho caldera se hizo un tremendo partido que he partido el de josé caldera ordenado defensivamente con categoría con garra luchando cada partido cada juego cada jugada se hizo un tremendo partido josé caldera yo le he criticado en varias ocasiones pero hoy tengo que darle ese punto positivo a josé caldera que partidas o se hizo este muchacho hoy contra águilas doradas ojalá siga con ese mismo nivel y seguramente si sigue con ese nivel pues seguirá siendo titular en el deporte local hoy la defensa también se portó bien el caso germán mera me gustó el trabajo germán mera lo que siempre se le ha pedido no un jugador de categoría de experiencia tiene que portarse a su altura y hoy germán mera lo hizo y creo que poco a poco se va viendo mejoría en la zona defensiva esa zona defensiva que tanto se criticó se va viendo más compacta una defensa más sólida y que seguramente con el pasar de los minutos con el pasar de los partidos seguramente va a ser mejor y positivamente digamos lo que con mejor nivel no los laterales y creo que les falta todavía un poco pero se va viendo un poco mejoría el casual de ahí gutiérrez me gustó el partido hoy luchó no dio ningún balón por perdido estuvo siempre atacando presionando el caso de teyo si es un poco más complejo no creo que un partido discreto pero pues cumplió su posición por ahí águilas doradas aprovechó esas bandas y era donde más le hacía daño el deportivo cali ahí tendrá que trabajarlo mucho el profesor jorge luis pinto los laterales porque no le pueden hacer tanto daño por las bandas al equipo verde y blanco creo que el partido en medio campo de jimmy congo y bustamante excelente que muchachos que partidos hicieron hoy bustamante y jimmy congo ese es el que esos unos dos volantes que necesita el cali que saquen el equipo pero que también defiendan pero con garra que sientan la camiseta y eso fue lo que hicieron hoy jimmy congo y rafael bustamante y en la parte de arriba como dije ahora el caso de que en velasco buen partido daniel mantilla creo que ramírez el delantero le está faltando un pedacito le está faltando algo no y es tener efectividad hoy tuvo una que era le pega en el pecho y era rematar de primera quiso hacer 34 jugadas de más y pues obviamente la perdió pero le está faltando un poco más no sé si el profesor pinto tendrá que comenzar a analizar su nómina no si es esa posición de gustavo ramírez solo en la parte de arriba si le funciona o necesita un acompañante yo diría que el cali debería jugar con dos delanteros no uno más atrasado puede ser ramírez y el otro más en punta puede ser parra o viveros pero necesita un acompañante se ve demasiado solo no ahora es que el cali también hay que ver los puntos negativos el cali necesita un volante de creación volante que haga ese enlace entre los laterales entre los carrileros y pueda filtrar balones al delantero ponerlo frente al arco terminar la jugada eso le está faltando el cali no y el cali no lo tiene por ahí arroyo aparece de ese en cuando hoy por ejemplo apareció muy poquito pero cuando apareció pues marcó un golazo que se marcó hoy andrés arroyo me gusta lo de arroyo ojalá pues puede apreciar esa oportunidad porque creo que son oportunidades que no se pueden desperdiciar hoy se marcó un golazo el partido contra nacional también marcó un gol ya son dos goles es el goleador del equipo pero se desaparece muchísimo en el campo de juego arroyo hoy casi el primer tiempo no apareció arroyo no se vio por ningún lado ahí tendrá que mejorar mucho ese muchacho arroyo si quiere aprovechar esa oportunidad que le está dando el deportivo cali y como le dije ahora no ese falta ese volante pero ese volante tiene que tomarlo arroyo y a personal y personarse era personarse tomarlo y ser ese jugador que cree sociedades que filtra balones y pueda poner en juego a el delantero ponerlo frente al arco no y las los laterales que creo que tiene que mejorar un poco los laterales el profesor jorge luis pinto porque están haciendo mucho daño por las bandas del cuadro verde y blanco pero obviamente ser un equipo con mejor cara con ganas con ganas de salir adelante con ganas de mejorar partido tras partido pero tiene que comenzar a sumar de tres puntos de a uno no sirve de a uno no sirve necesita de a tres puntos me gustaría que ustedes hagan aquí sus opiniones acerca de este empate uno por uno entre deportivo cali y águilas doradas por la liga colombiana recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que reciban notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo